Bueno, aquí estamos nuevamente. Gentleman Barbershop en Antonio Maura de Lla. Estamos en el patio. De momento no llueve. De momento no llueve. Hola Alberto, ¿cómo está? Hola. Buenos días. Muchas gracias por venir. Hola Jair. Buenos días. Buenas noches. MM. Yo nada más que tengo que decir que... La silla no está correcta, pero no pasa nada. Conforme me he sentado ya sé lo que he querido decir, ¿no? Con pocas palabras, vocabulario... Ya, pero voy a traducirlo porque hay gente que... Pues nada, que estoy con todos los amigos que sois vosotros. Todos vosotros sois mis amigos, mira, aquí, entre amigos. Pues bueno, la traducción hoy era difícil, ¿eh? ¿Donton? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Tran reliquias? Sí, sí, las reliquias las traigo, ya las tengo ahí preparadas. Me hago una pregunta, Alberto, claro. Deciso Alberto, pero es que se lo tengo que decir a todos. Me pregunta la gente, ¿fue un robo lo de Barcelona? ¿Un robo? ¿Un robo? No. Pues no fue penalti. ¿No fue penalti para usted? No, para mí el penalti es algo muy determinante en el resultado de un partido y no puede ser un mínimo penalti. Lo que pasa es que no estaba... ¿Penaltito? Pero lo estábamos comentando antes, si el reglamento le permite al árbitro que cualquier contacto y más visto en televisión puede ser penalti y se pueda acoger. Si se fija usted, el árbitro estaba en la diagonal correcta a un escasísimo metro de la acción. Creo que hace falta algo más para pitar un penalti así. Y más en el minuto 103. Y luego el descuento fue exagerado. Entonces lo vimos muy cerca y te queda una sensación bastante mala por eso, porque hace falta algo más para que te den un penalti en contra de esto y tanto alargue. Pero bueno. Ahora avanzamos. ¿Hubo robo, Rafael? No, no. Yo creía... Yo sinceramente digo, yo creo que hoy estoy mal. Me encontró mal. Pero yo no estoy bien. Yo digo, esto tiene que ser un sueño. Estoy con Los Ángeles. Hombre, estaba muy alto. Sí, por eso. Estaban todos muy altos. Muy cerca y yo digo... ¿No se veía el fútbol bien? No, no. Sí, sí que se veía. Lo que pasa es que veía alto. Muy lejos. Hormigas. Pero claro, veía la situación del partido. Espera un momento. ¿Eran hormigas? Pues... Los jugadores casi hormigas. Bueno, casi. A esa altura, casi hormigas. Casi hormigas. Pero voy con usted. No, se veía bien. No veía hormigas. Si te pones el Bernabé-Ribaltó, sí que son hormigas. Aquí no eran tampoco... No era hormigas. Se veía bien. Miguel, ahí el fútbol se ve bien de todos los... Que se vea más cerca... Hombre, el día del Correia se vea mejor. Sí. Mucho mejor. Sí, un poco más barras de hierro. Casi. Bueno, lo que te comentaba, Miguel, pues eso que... Robo para mí... No. La palabra robo no es... ¿Penalti es? Sí que... No, Miguel, no. No, para mí no porque... ¿Alargue 12-13 minutos? Demasiado. Pero por eso digo que hasta la fecha, que parecía que era un sueño todo lo que me estaba pasando y digo, no, no me tengo que encontrar bien porque todo se estaba dando, las circunstancias del partido. Dice, idóneo, te adelanta el 0-2, te mete el 1-2, el 1-3 enseguida. Y a partir yo digo, aquí yo me estoy empezando a encontrar mal. Digo, no es normal esto 1-3, tal cual. Pero a partir de ahí, claro. Pero a partir del 2-3. Pero también decir que el árbitro también se estaba... Yo le decía a gente de ahí al lado, el árbitro está perfecto. Y digo, qué raro. Ah, le decía usted que el árbitro... Sí, 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 ese fue el problema. Ese fue el problema. Claro. Usted no puede ver a los árbitros y dijo... Claro, pero eso no me encontraba. Digo, no me encuentro yo en... Tengo que estar mal porque digo, el árbitro está bien, el deportivo ha ganado un 1-3. Digo, algo pasa aquí raro. Te quiero decir, no es normal. Hace que pasó. Claro, y pasó. Y para mí, como dice Alberto, es un ligero contacto que Yorkera no ve al delantero. Eso vamos a empezar. Y yo creo que, vamos, sinceramente, no es penalti. No es penalti. Hemos consultado varias fuentes y nos dicen que esto es penaltito, pero es penalti. Vale, pues... Nos dicen las fuentes arbitrales. Vale, pues esas personas... Las fuentes arbitrales. Alguno de ellos, gran amigo de usted. Vale, pues... Esas personas, sinceramente, si han jugado al fútbol, sabrán... Todos han jugado. No, no, no. Algunos han jugado. No, las personas que han jugado al fútbol saben... O que hemos jugado al fútbol. Sabemoslo cuando hay circunstancias del partido que en esta hora en concreto, Yorkera, lo que no puede hacer... Eso es verdad. Él tiene que despejar el balón. Él no ve al jugador contrario. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, no puede ser... No puede... Si el reglamento es eso, vale, de acuerdo, es penalti. Pero eso no puede ser un penalti porque... ¿Qué tendría que hacer Yorkera? Coger, sentarse, jugar el parchís, irse a ver una telenovela... ¿Qué? Él estaba haciendo su trabajo. Impactar, impactó. Impactado, pero ¿qué hace el muchacho? Si no ve al jugador contrario y si le pone por delante de inmediato. Buena pregunta. Buena interrogante. Es que es así. ¿MM? ¿Hubo robo? No. ¿No? No hubo robo. No, lo que pasa es que yo la semana pasada hubo un incidente que aumentaste, que había habido un incidente en el campo cuando terminó el partido que varias personas o una persona en concreta se... Pero vamos a ver, le estoy al lado de esto y me va el incidente. No, pero es que quiero dejarme... ¿Qué va, primero el incidente? No, pero no, pero no. Lo que voy primero es que si lo miras como aficionado, pues coño, pues no fue penalti. Y yo pregunto, ¿esa falta en el medio campo, hubiese pitado el árbitro? Claro. Coño, si pita en el medio campo y al pitar en el área no tiene que haber pitado, como aficionado lo puedo entender ese comentario. Ah, no, es que... Y a dar que le doce 13 minutos, ¿le pareció bien? Es que el fútbol se está poniendo de una manera ahora, luego lo del agua, lo del agua. Es que todo, vamos, si decidimos de analizarlo, vamos a analizarlo fríamente. Vamos a ver. Yo, como estuve en Barcelona, no puedo decir si hacía calor como para haber parado, como se suele parar, 3 o 4 minutos. Espera un momento, ¿hacía calor? Muchísimo calor. ¿Usted notó calor? Sí, sí. ¿Hacía humedad, calor, Barcelona? Sí, más, más, más... Bueno, hizo calor, pero más que calor, también era... Humedad, la humedad, la humedad. La humedad típica de Barcelona. Cuando te enseñé el pantalón que iba en pantalón largo yo y que lo llevaba todo mojado. Sí, sí. Hacía mucha calor. O sea que la pausa de hidratación parece que se está justificando. No, no. Si lo que vengo a decir es ahí, ahí ya son 4 minutos. Luego, como se está viendo... Cada gol es un minuto. Si lo autoriza Alberto, cada gol es un minuto. Malas sustituciones. Cada... 30 segundos mínimo. Un minuto. Ponen un minuto. De 30 segundos y un minuto. Porque hubiera un cambio de 3 minutos. Perdón. Por las ventanas, sí, correcto. Al ser ventanas es más. Vamos a suponer que puse dos minutos de más. Dos minutos de más. Pero es que... Yo diría que mínimo 4 o 5 minutos de más para mí, ¿eh? Bueno, bien. Donde quiero yo, donde... El final, el final. Que como aficionado... ¿El final cuál es? No, no. Si yo... Es que tengo muchas preguntas hoy. Si me lo preguntas como aficionado, tú me tienes que preguntar. ¿Cómo está parecido? Yo digo... ¿Qué le ha parecido? Un robo. Un robo. Un robo. Un robo. Pero... Espera un momento. Vengo, vengo. Voy a empezar. Buenos días, Miguel. Buenos días, M. Como aficionado. ¿Fue un robo? Como aficionado, sí. Como aficionado lo puedo entender. Vale. Pero... Gustándome el fútbol de otra manera, creo que fue penalti. Pues fue penalti. Pero es que esto va por lo del... Es como... Hubo una lectura que es mucho más bonita lo del partido. ¿Cuál fue? Que penalti o penalti. Que el entrenador sacó... Hizo todo lo contrario que hizo la semana anterior. El lunes, sí. Eso es lo bonito. Con eso nos quedamos. Con eso me quedo yo. ¿Montón? ¿Hubo robo? ¿Qué dijo la peña del hierro? La peña del hierro dijo... Pues eso, que te quedas en ese momento. Que te pita un penalti en ese minuto. Cuando pita el penalti, ¿cuál fue la sensación vuestra allí en el Palomar? Pues yo la sensación en el Palomar fue que me quedé allí mirando a... A Joaquín Martínez Pulido. Y nos quedamos allí mirándonos. Indignados. No, bueno, más indignos, no, no. Que nos quedamos allí y que no sabemos ni lo que había pasado. Porque ya es que teníamos ya... También en la portería contraria. Claro, los tres puntos en la mano. En el bolsillo, como aquel que dice. Claro, entonces, te pita allí. Estábamos allí. ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado el árbitro? Si es que en ese momento no sabíamos ni lo que había pitado. Nos creíamos que era un falta a favor del Deportivo. Cuando ya nos quedamos allí asombrados. Y dije, no, no, si se ha pitado a penalti. Entonces ya, pues claro, nos quedamos allí. Pues fíjate cómo nos quedamos todos. Alberto. En seis días, cuatro puntos han volado. El día del Alcorcón y el de Barcelona. El Deportivo iría quinto. El alargue, el maldito alargue. Bueno, pero a ver... El fútbol dura hasta que pinta el árbitro. Y las circunstancias y los goles vienen cuando vienen. Pues sí, ha sido una lástima. Lo hemos visto muy cerca. Jugando de tú a tú. Jugando sin complejos. Jugando ante uno de los grandes favoritos. En el mejor campo de la liga. Eso te dice que el Dense tiene una buena plantilla. Está compitiendo en todos los campos. Dentro y fuera. Luego, pues es una pena. Porque todos los puntos que se escapan... Bueno, luego los puedes echar de menos. Pero también los ganas. Porque a priori parecía que ibas a perder aquí. Y si lo miras de la otra forma, has ganado un punto más. Entonces, la liga está muy igualada. Y en cualquier momento se puede dar la vuelta. Lo importante es que vayamos sumando. Porque sí que hay una cosa clara. Las segundas vueltas se vuelven muy complicadas. Los de abajo se refuerzan. Quieren subir. Entonces, todo lo que sume el Dense en la primera vuelta. Va a ser vital para la salvación. Muy importante. Tengo muchas preguntas, Rafael. Ya de todo tipo de orden. Señores, vamos con las preguntas. Que son muchísimas en el día de hoy. Tengo preguntas de Facebook. Tengo preguntas de Twitter. Tengo preguntas de Instagram. Cuando hay follón... Es que es muy interesante las preguntas, Alberto. O sea, como el otro día. A ver, pero tengo preguntas muy diversas. Venga, Rafael. Empiezo por la primera. Tony Ortega. ¿Creéis que Salcedo no estuvo a la altura de la intensidad que exigía el partido? No hablo de calidad. Necesito que me responda rápido. Porque tengo tres o cuatro de cada uno, casi. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Salcedo no estuvo a la altura? No, no. Es que estaba hablándolo yo con eso precisamente en el campo. Es que ahora puedo entender, a lo mejor, porque ese chaval tendrá muchísima calidad. No lo niego, porque también me lo han asegurado. Será un futbolista excepcional, pero lo que no puede ser es que salgas al campo andando. Cuando tú vas ganando, cuando el equipo lleva una intensidad impropia, te quiero decir. Una intensidad muy grande todo el equipo, sale un jugador que es el primero que tiene que dar la presión y va andando. No salta con los contrarios. Entonces, a mí realmente es un jugador que, por eso dije al terminar el partido, es un jugador que yo estaba enfadado con algún jugador. Pero en concreto con este, porque la intensidad que salió me pareció mal. No me pareció la correcta de un jugador profesional. Alberto, me pregunta por Alex Bernal, que salió en la segunda mitad. Dice, ¿reclamó minutos con su derroche físico y de calidad? Es un gran jugador, es un gran jugador. ¿No pueden jugar todos? Claro, pero para mí siempre que sale aporta bastante al mediocampo. Entonces, a ver, los que salen en el centro de campo titulares también son indiscutibles. Entonces, me parece que el recambio cuando le toque jugar de titular demuestra que tiene categoría. ¿Para usted el mejor jugador del Deportivo el domingo fue? ¿O los mejores? Es que hay una regularidad muy grande. Es que miras por arriba y ves a Andone cómo se pelea con los defensas. Sergio, es que yo creo que hay una regularidad y todo se aporta. Para mí el futbolista más regular en estos seis partidos y la estadística, que en esta liga todo está muy milimetrado, es Tony Abad. El mejor asistente de los mejores de la liga y el mejor recuperador del Deportivo y el segundo que más pases da, etcétera, etcétera. Bueno, ya venía demostrando el año pasado lo que era. Y los grandes jugadores, cuanto mejor es la categoría, más rinden. Entonces, está en un gran momento y es un gran lateral. Puede ser uno de los mejores de la liga. Pero creo que la acompañan los compañeros, creo que dan un juego que le beneficia. Entonces, el que le cubre el sitio cuando él sube, bueno, yo creo que hay un equipo. Yo no podría destacar, porque cada semana, si veis, destaca uno, destaca otro. Otro hace un gran partido. Entonces, creo que el conjunto y el bloque es lo que le está dando los frutos al Endense. Tengo muchas más preguntas. Por ejemplo, de la defensa, hablan aquí, Rafael, dicen. A ver, nos han metido en cinco de los seis partidos, siendo el año pasado los menos goleados y un montón de porterías a cero. ¿Crees que se debe de trabajar más en este aspecto para que no nos meta tantos goles? Ya sé que es segunda división, pero al final porterías a cero te hacen ganar más partidos. De estas preguntas hay muchas. A ver, yo tampoco me llegaría a cebar tanto con la defensa realmente, porque si te pones a pensar, un gol también es el fallo de... El fallo, por ejemplo, en el remate, Timor tenía que estar con ese jugador y no lo estaba. O sea, ahí no estamos hablando de un defensa. O sea, es en conjunto. Muchas veces lo hemos hablado, creo que Miguel lo ha dicho, llega a la zona. O sea, tengo que decir, aquí defendemos todos. El problema es que... ¿Son demasiados goles en contra? Bueno, esto lo van a preguntar. A ver, sí, porque somos el máximo. Eso sí, es verdad. Pero también tenemos que... Tiene una pregunta de Twitter sobre esto. Sigue usted y a ver si la puedo... Sí, no, pero tenemos que ser conscientes también que estamos ante unos equipos... Bueno, da la casualidad que ahora mismo somos un equipo... Sí, más goleado, pero estamos ante equipos de verdaderamente categoría que no te perdonan. Entonces... Voy a someter esta frase, esta frase de Fran Escribá. Vamos a comentar esta frase, a ver qué opinan todos de esta frase. Escribá dice, lo comenta Pásite en Twitter, el equipo que tenga el Pichichi... Bueno, el equipo que tenga el Pichichi no será, será el Pichichi entendido como el... Bueno, ya lo entiendo. El equipo más goleador puede bajar de categoría. El Zamora, el menos goleado, te asegura puestos de ascenso. Claro. ¿Está de acuerdo? Sí, 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 claro, por supuesto, claro, es que es clave lo que dice Fran, claro que sí. Tú puedes tener un goleador o ser mucho, te metes mucho, empatas o pierdes, entonces no sumas. En cambio, si es un equipo que no recibe goles, está claro, o sea, no... Esto, esto, la teoría dice que no, si no recibes es un punto o tres. A ver qué dice Meme sobre esto. No, es que no. Siendo el máximo goleador puedes bajar de categoría, siendo el menos goleado te asegura puestos de ascenso. Es que el deportivo no tenemos el máximo goleador, tenemos un equipo que golea, un equipo que golea. No hay un jugador en concreto... No, 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 habla del cómputo de goles de un equipo. Cuando se hace, se dice esa frase, es cuando tú tienes al máximo goleador. Y tú cuando ves esos partidos dices, menos mal que tienes ese, porque si no, no hay nadie que vete a goles. En este equipo nuestro no nos pasa eso. Es decir, este equipo se ha hecho, si tenemos que decir chapo a lo que estamos viendo, es que es un equipo que cualquier, el grupo que tenemos, cualquier jugador puede meter un gol. Entonces, no tiene nada que ver con el... Ya, pero está diciendo... No, pero no. Yo lo entiendo, si lo entiendo lo que dice... Quiere decir que el equipo menos goleado de la categoría, eso, ser el menos goleado, te asegura puestos de ascenso. Pero, vale, de acuerdo. Pero no porque te metan muchos goles bajar de categoría. No, tampoco. Porque por esa teoría no todos los equipos pasan eso, cuando más se bajan. Vale. Y ya te digo, y lo bueno que da... Una cosa referente al italiano. El italiano... Edi Sancedo. Edi Sancedo. El fútbol es maravilloso. El fútbol es maravilloso. Ese chaval salió con unas revoluciones, porque hizo unas faltas tipo chiquillos de estos de colegio. Y yo quiero entender que él quiere jugar y salió un poco acelerado. Desde el campo a lo mejor se vio que no iba a trotecito, iba a tal. Pues seguramente en algunos momentos solo se ve desde el campo. Pero en la televisión todo lo que se vio fue intensidad, porque hizo muchas faltas aparentemente tontas. Entonces yo creo que es un chaval que se necesita tiempo. Y repito, creo que tiene que estar poco a poco, como otros jugadores que están ganándose el puesto. Que tiene que ir poco a poco. Vale. Pregunta del propio base si tenemos peor defensa que el año pasado. Peor defensa. Que no se encajaban tantos goles. Claro, es otra categoría, pero si tenemos peor defensa. De momento íbamos... Peor sistema defensivo, peor, no sé. De momento íbamos 11 goles, ¿no? O sea, yo pienso que la defensa, claro, el año pasado... Una portería cero tenemos solo, la de Cartagena. La de Cartagena. El año pasado tenemos varias. Varias muchísimas. Sí, la pregunta me la tienes que hacer a mí. Venga, venga. Perdona, después de Miguel. No, no, no. Digo que el año pasado... ¿Tenemos peor defensa que el año pasado? Pues... Peor sistema defensivo. No es que tengamos ni mejor ni peor, sino que el año pasado, te vuelvo a comentar que tenemos más porterías a hacer. Entonces se supone que la defensa estaba más sólida que este año, o sea, porque fuera otra categoría. Luego, claro, tenemos otros jugadores que este año no tenemos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es así? ¿Miguel? No, no. Es que no tiene nada que ver la categoría. Estar en primera como estamos en primera, para los amigos míos, para mis amigos estamos en primera, los que piensan que nosotros podemos estar en primera, pues eso ya vendrá hecho. Seguramente yo ya no estaré aquí. Quiero decir con esto de que cuando un equipo es defensivo, la técnica, la táctica que tiene el entrenador defensivo, tiene unos jugadores para trabajar así. Yo creo que este año lo que tiene es un equipo, cualquiera te puede meter un gol, tocan el balón de maravilla, técnicamente, tácticamente lo hacen muy bien. Entonces sí que es verdad que no pueden meter goles, pero como veo que todos los jugadores pueden meter goles también, yo estoy muy contento de que esto falta, pues eso. Bueno, yo recuerdo la semana pasada, los últimos 10 minutos, un cuarto de horas, que se criticó a todo lo que había que criticar y más. Solo faltó criticar, no, también se criticó lo del CESPE. Dice aquí un señor, Juanito Cutillas, comenta aquí lo siguiente. A ver si se le da un enfoque más positivo a la cosa. Hay algunos que son los cenizos. Hay equipos, se está demostrando, somos recién ascendidos. Crítica constructiva, por favor, y que se deje de señalar a personas. Y modestia, que hay mucho listo. Juanito Cutillas en Twitter. No, es que Cutillas, como veo que también hace opinión de fútbol, pues resulta que todos somos entrenadores. Los 4.200 que fuimos el otro día o los 3.900, lo que fuera, habían 3.900 y hay 3.900 comentarios. Y referente al partido de esta semana, del domingo, pues podemos hacer totalmente el comentario al revés y empatamos también. Es decir, que a ver quién es el que le pone el cascabel al gato y que acierta y que sabe y que concreta lo que es el fútbol. Imposible. Imposible. No, comentar, bueno, en relación de este señor que dice que son todos unos cenizos, bueno, que venga él también y dé su opinión. Es decir, aquí nos exponemos a... Todo el mundo está invitado a dar su opinión. Exactamente. Aquí nos exponemos a decir lo que creemos cada uno, ¿vale? Eso para empezar. Y yo... ¿Usted no es palmero? Yo no soy ningún palmero. ¿Ni tampoco cenizo? No soy ningún cenizo. Me quedo tranquilo. Vale. Yo preferiría tener en mi defensa a Diego González y a Ale Martínez. Con eso te lo digo todo. La pregunta creo que está... Preferiría tener a Diego González. Y a Ale Martínez en mi equipo. Me gustaría tenerlo. Diego González ya jugó ayer. Ya lo vi, lo vi. Entonces me gustaría tenerlo. Con eso te lo contesto. Entonces, eh... ¿No le gusta Dumic? Sí, sí, sí. Sí que me gusta. Pero te vengo a decir que, claro, Diego González no es peor que Dumic. Pero Rafiqa... Es otro tipo de jugador. Rafiqa. Es otro tipo de jugador. Es otro tipo de jugador. Los delanteros que tenemos en contra no tienen nada que ver. En contra con los delanteros. No tiene nada que ver. Lo he dicho antes. No, pero si no... Pero me gustaría que tuvieras a Polonia, por ejemplo, el domingo. ¿Cómo estaba? En la segunda parte. Que vengo a coalición de esto. Porque la semana pasada yo critiqué, o quieras llamar como quieras, los cambios. Que no fui el único que dijo eso. Esta vez los cambios estuvieron muy bien, ¿eh? Exactamente. No sé si aprendería... Fueron diferentes. Fueron diferentes. Bueno, diferentes... Vale. Diferentes no. Es que tú ganando... El contexto era el mismo. Estaba jugando fuera de casa, pero ganando por un gol. Ganando. Pusiste a toda gente para tener el balón. Cosa de Alex Bernard, dejó a Sergio, dejó a Yunes. Entonces... Y la clave está que en el descuento hubo una jugada que el eldense tuvo 4 o 5 minutos. No, exagero. No, no, no. Seguramente sería eso. ¿Eh? El balón en su... Bastantes toques. El otro equipo estaba noqueado. Entonces, no sé si aparecería del fallo ese. Que esos fallos, a un entrado de la categoría de Fernando Estevez, no puede ser. Tienen los jugadores para poder hacer eso. Correcto. Voy con Alberto. Enseguida. Con su permiso. Es que tengo mil preguntas. Sí, sí. Y eso. Y con eso... Y quiero decir una cosa. Se está demostrando también que los jugadores de primera red que se ficharon el año pasado se hicieron unos fichajes espectaculares porque no se está... No, déjese esta ampliación de lo de primera red porque ahora viene una pregunta sobre esto. En Twitter hacen una pregunta en referencia... A la comparativa de ligas extranjeras con primera red. Pero si lo quiero decir yo, y a lo mejor lo va a decir otro, yo no quiero ponerme la medalla. Usted se ha entendido en fútbol, no se preocupe. Ya, ya, pero bueno. Es que es verdad. Pero bueno, sigue usted. Es que tengo mil preguntas. Tengo que repartir juegos sin mi problema hoy. Alberto, Antonio RM dice... ¿Qué opináis sobre el centro del campo del deportivo? ¿Jugaríais con el característico 4-4-2 con Timor y Ortu toda la temporada? ¿O en su defecto apostaríais por un cambio de esquema metiendo a tres en el centro del campo y jugando con un 4-3-3? Timor, Ortu y Bernal. Dos extremos interiores y un delantero de referencia arriba. Tanto Bernal como Yorquera demostran que pueden encajar a la perfección en este sistema. Y no estoy cuestionando la labor del míster. Yo creo que el míster lo tiene clarísimo. Lo tenía el año pasado y lo tiene este. Ha subido a categoría y sigue jugando con dos puntas. Entonces, en ese caso es valiente y él tiene su sistema y está funcionando. Porque el equipo está bien. Cada uno puede... Es lo que se ha comentado. Cada uno, todos los aficionados son entrenadores y tienen su alineación. Pero yo creo que el eldense tiene una forma de jugar que viene del año pasado, que viene del sello del míster y la mantiene. Y entonces yo creo que están bastante coordinados. Y yo creo que, bueno, que lógicamente hemos encajado más goles. Pero también estamos ante rivales mucho más fuertes que te pueden meter un gol. Estamos hablando del español. Estamos hablando de Zaragoza. Estamos hablando del Eibar, que hace poco estaba en primera división. No tiene nada que ver con otros equipos que puedan venir en primera vez. Yo creo que el equipo está funcionando bien en ataque y en defensa. Y tiene un sistema que lo conocen perfectamente. Los que entran luego aportan lo que tienen que aportar. Que lo aportan. Y está todo engrasado. No veo ningún problema en ningún cambio de sistema. A mí me gusta que juegue con dos puntas siempre. ¿Te gusta que juegue con dos puntas? A mí me gusta. Porque hay pocos entrenadores que se atreven a jugar con dos puntas claramente como juega al deportivo. Eso sí, los puntas porque corren como cuartidas. Y pelean todas. Y pelean todas. Entonces eso es lo que te hace que defensivamente... Le voy a dar un dato, Alberto. ¿Sabe usted quién es el jugador del deportivo en la estadística de la Liga de Fútbol Profesional que más faltas ha hecho esta temporada? Pues el delantero. Pues Andoni puede ser. Y le han hecho. El que más le han hecho también. Pero el que más ha hecho ha sido él. Ya lo dije. Yo estoy enamorado de ser futbolista. No me diga. Florina, Andoni. Ya fueran todos como ese. Pero lo que te voy a comentar. Sí que tiene que ver... Hay detalles en la defensa. Por ejemplo, yo me fijé mucho en el tema de Poloni. Poloni no está... ¿Te gusta Poloni? El domingo no me gustó nada. No por nada porque no está... A ver, igual me he equivocado la palabra. Sí que me gusta, pero en la segunda parte estaba KO. Estaba KO. Y quiero decir que creo, no lo sé, en la tercera ventana de cambios se estaba ya empezando a echar la mano en el gemelo. Entonces ya estamos igual que la semana pasada. No sé si es... Se cambió a Mateo por primera vez. Ya, pero no sé si es error ya del jugador, en este caso el que no pide el cambio, o error de la banda, no sé. Pero sí que es verdad que estábamos jugando... Si Luis García se quejaba que jugaba con uno menos de Jofre, nosotros jugábamos con uno menos por parte de Poloni. Porque Poloni, en la tele esto sí que no se ve. Poloni a todas horas estaba tocando el gemelo, estirando, no podía. Y quiero decir que... ¿Y Mateo esta vez no? No, Mateo no, Mateo lo vi bien, lo vi bien, hizo un muy buen partido. ¿Está mejor Mateo jugando de lateral o de interior? Yo para mí mejor de interior, porque para abajo... ¿Qué balón le puso a Chapela en el 0-2? Y para mí abajo, sí que es verdad que en la primera parte sí que vi falta de entendimiento entre Poloni y los centrales, en el sentido de tirar al fuera de juego, sí. Carlos falló más que otras veces, ¿eh? Sí, bueno, pero en el sentido de que... Casi no falla, por ejemplo. Que lo que dice Alberto, yo estoy de acuerdo que la defensa está bien y el equipo está bien porque está compacto, pero hay momentos que hay detalles que a lo mejor el tener a Diego González, Ale Martínez, que con esto no quiero decir que Dumic, que a mí me encanta Dumic y este chaval tampoco es malo, pero hay momentos que sí que es verdad que en categorías tan altas como es la segunda, los equipos sí que aciertan más, pero claro, los fallos nosotros, o fallos de entendimiento, también se pueden notar más. A ver, lo referente al lateral izquierdo de este nuestro, al portugués o al brasileño, que es brasileño, ha jugado en Portugal, pero es brasileño, que estuvo flojo, que no estuvo a su altura y tal. Mira lo que os digo. Yo opino que... Yo no he dicho que estuviera flojo, perdón, que te corte. Yo he dicho que no estaba en nuestra parte... Físicamente, sobre todo, habló ahora. Correcto, correcto. Sobre todo físicamente. Yo te he entendido, yo no estoy equivocado, ni mucho menos, nunca te he dicho eso. Pero bueno, quiero decir una cosa. Estamos diciendo que todos tenemos que defender. Cuando un lateral izquierdo lo puede hacer mejor o peor, si tiene ayudas defensivas por parte del que está delante, que en este caso es el medio por la izquierda, está claro que el lateral izquierdo va a tener más tranquilidad a la hora de jugar. Si los balones pasan y le llegan a él con mucha fuerza, está claro que el que se va a castigar y el que va a salir a la televisión diciendo que, mira, ese no lo ha hecho bien, es el lateral izquierdo. ¿Vale? No quiero dar más nombres. Ya. Está otra vez con otro MM, ¿no? No quiero dar... Su problema es el otro MM. Pero, por ejemplo, ha dicho una cosa a Miguel. Se me enfade, hombre, no se me enfade. No, no, pero no. Si es que... Sí, perdón, Miguel. Ha dicho una cosa a Miguel al principio. No, no, habla. No, no, que... Se le va a ir, diga a usted. A mí no se me va, que a mí no me va. Tú eres mayor que yo y se te va. Sí, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Repito. Si el fútbol son bandas, bandas izquierdas, bandas centros... Pero a usted no le gusta el MM, por lo que veo. No, 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 a mí sí. ¿Sabe a quién le digo, no? Sí, no, sí. El MM es cosa tuya. Yo no... No, pero no estoy nombrando a nadie, pero estoy diciendo MM. El otro MM. El otro MM, yo cuando jugaba, yo jugaba. No, no. A usted veo que no le gusta el MM. A Parchi, a Parchi. No pasa nada. No, lo que quiero comentar con esto es de que el lateral izquierdo, cuando tenga delante una persona que trabaje mucho defensivamente, el lateral izquierdo también será un fenomeno. Pero me hago una pregunta. ¿Pueden jugar? ¿Pueden jugar? ¿Juntos...? Es que a veces he complicado situaciones, ¿no? Pero estamos viendo ahí que... Bueno, está hablando MM, sobre todo. No está diciendo nombres, ¿eh? No está diciendo nombres. Pero, ¿pueden jugar juntos Alex Martínez y Mar Mateu? ¿Cómo lo ve? Hombre, como pueden, pueden jugar. Pero prefiero, por ejemplo, futbolísticamente. Teniendo en cuenta las características de uno y otro. Y, vamos, el carril que ocupan. Esa es mi pregunta. ¿Podrían llegar a jugar juntos Mateu y Martínez? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Al final, los movimientos son jugadores profesionales. Los movimientos y... ¿Usted los pondría? Yo sí. A mí Mar Mateu me parece un pedazo de futbolista. Y Alex Martínez también. Y Mar Mateu tiene una cosa muy importante, que es el balón parado. Porque para un entrenador, los córner faltan. La estrategia, al corco, metimos un gol así. Entonces, a mí me parece un jugador experimentado la categoría. Y que... Al final, la incompatibilidad de puestos en los futbolistas, yo no la veo que exista. O se entienden o no se entienden. Pero si entran en los movimientos del entrenador, claro que pueden jugar. De hecho, es un entrenador que mueve bastante. Y Alberto, lo desahogarías también a la hora de lanzar faltas, al lanzar cornes. Y de menor recorrido. Claro, exactamente. Te quiero decir. O sea que sí. Estaría físicamente... Pero déjame una cosa. Voy con Miguel en serio. Pero déjame, porque si no, se me va. Porque lo dice Miguel. Que sí, el fútbol se ve muy distinto desde dentro, desde fuera y tal y cual. Pero por lo que estamos hablando es Sacedo. Estoy de acuerdo que salió revolucionado, hizo un par de faltas, tal y cual. Pero él, siendo entrenador, seguro que la actitud como fue después, al transcurrir del partido, él, 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 seguro que le reñiría. Le reñiría. Y me desviaba otra vez a lo anterior. Pero profundizo. José Fernando Soriano Reynosa, gran seguidor de este programa, dice. No entiendo cómo salen los jugadores en los minutos 60-70 y no se dejan la vida. Viendo que sus compañeros con más minutos sí lo hacen. Para Rafa Sevilla. ¿Hasta qué punto esas actitudes dañan al grupo o entre los jugadores entienden que hay jugadores que por su forma de jugar no son solidarios? ¿Qué fórmulas hay para solventar estas situaciones? Le pregunta José Fernando Soriano Reynosa. Pues yo, vamos a ver. Hasta la fecha puedo haber visto algún cambio que sí que ha salido un poco del ganado, como el que estoy indicando ahora. Hay una confrontación entre el acelerado y el desganado. Bueno, yo te puedo decir... ¿Y para qué hay crítica? Yo te voy a decir, por ejemplo, yo me siento en el partido el domingo y para mí, muy bien, mira, muy bien Yunes, que lo dije hace 3-4 semanas que es un jugador que me encanta y la gente le iba a gustar y ahora creo que lo están alabando porque para mí va a ser un jugador muy importante de cara a un futuro. Álex Bernal, incluso está mejorando lo que era el Álex Bernal. Bueno, en un partido decisivo de Castilla era el Álex Bernal. Pero si tuviera que jugar de intular, ¿a qué quitas? No, claro, el problema es ese, Miguel. Que vamos a ver, es que tenemos a Sergio Otuño y tenemos a Timor. Pero a veces yo, por ejemplo, a veces me planteo, veo a Timor y digo, ¿qué jugador? Pero a veces también veo... Porque, por ejemplo, es un tío que... ¿Lo dice por la jugada del segundo gol? No, no, pero por esa tampoco quiero echarle culpa, pero también hay veces que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. A lo mejor físicamente no está tan... Ya tiene una edad. A Timor, por favor, no lo quites. No, no, pero... No se puede quitar a Timor. Atención, no se puede quitar a Timor. Yo no te estoy diciendo que no lo quite, pero tenemos a un chaval que tiene veintipocos años, que es Yunes, ¿vale? Por poner una de eso, que va... Pero, por ejemplo, Andone, por ejemplo, Andone tiene sus sesenta minutos que va a muerte y el entrador lo comprende perfectamente. Y lo tiene que relevar. Lo ha hecho en los últimos partidos, si no recuerdo, ¿eh? Pero, Timor, si lo aguantas, 90 minutos en un campo de fútbol ahora mismo, ante un partido como el español, que se requiere, se requiere mucha física y mucho de eso, puede notarlo. Entonces, el cambio de Yunes... Correcto. Para mí, yo me plantearía, ya lo dije hace tiempo, que jugara de titular y un S&P de Timor. Punto con Sergio. Vale. Fíjese lo que es el fútbol. Hasta Francisco Javier Navarro comenta aquí que, aunque entiende que la culpa no es el portero, que, ¿por qué no se le puede dar una oportunidad a Zubiaurre, al portero vasco? ¿Se la damos? No sé, yo le pregunto a usted. No, es que... Me preguntan a mí, yo le pregunto a usted. Tú imagínate, se la vamos a dar el domingo. ¿Ah, sí? Y ganamos... Es el sábado, vamos a darse la este sábado, va a salir de titular y, sobre todo, va a quedar la portería cero. Durante 4-5 partidos, el entrenador que tenemos, teniendo al mejor portero, se ha equivocado. Pues lo vamos a poner, lo vamos a poner y le van a meter 4 goles. Y vamos a perder 4-0. No, pero no. No, pero escúchame. Es que todo es válido en el fútbol. Todos los comentarios son válidos. Bueno, este hombre dice incluso que podrían jugar Andoni y Salcedo arriba. Y que podría poner a Jones, como ha dicho Rafael. No, no, es que sería lo idóneo. Si es que todo es válido. Si es que cualquier comentario que hagan los aficionados, lo entiendo, chapó a ellos, chapó por las ganas que tienen, la ilusión que tienen de opinar. Y es que tienen todo el derecho del mundo. Es que está correcto. Porque es que ya te digo, es que podemos empatar, perdona, podemos tener la portería cero y sería por parte del entrenador decirle, oye, menos mal que lo he comentado yo porque si no, no hubiese jugado en toda temporada. Y si perdemos, es decir que... Espera un momento. ¿Usted cambiaría a Vallejo en este caso poniendo a Fibiaurre? Yo personalmente no. No lo cambiaría. Ya estamos acostumbrados a ver a Guilla Vallejo, aparte él lo está haciendo bien. Estuvo... Hice un parado tremendo antes del 0-1, ¿eh? Es por eso. Y luego llegó a tocar brevemente el balón en la acción del palo, del poste de la segunda mitad. Yo continuaría con Guilla Vallejo. Lo de la temporada pasada fue otra cosa, que fue cuando se le senó, creo que fue en Amorivieta, y tuvimos que sacar a Dmitri. Pero si es por una causa justificada, yo lo cambiaría. Si no, yo seguiría con Guilla Vallejo. Y no tengo nada en contra de él. Del otro portero. Pero yo seguiría con Guilla Vallejo. Oye, Miguel, cuando pita el final, ¿cuál fue la sensación ahí en la grada? Porque luego se ovacionó al equipo de manera extraordinaria nuevamente. Se cantó aquello de estamos orgullosos de nuestros jugadores. Sí, sí, ¿no? Fue todo espectacular, como todos los partidos. Lo que pasa es que, como te he comentado antes, termina el partido, o sea, te pita el penalti este señor y, bueno, y te quedas aquí que no sabes ni lo que te ha pasado. Miguel, te voy a hacer yo una pregunta. Ah, usted también. Te voy a hacer una pregunta a ti, a los aficionados que fuiste, y gracias por ir y animar al equipo. ¿Os gustó más el 1-0 o el 3-1? Como aficionado. ¿Cómo el 1-0? ¿1-0 no hubo? 0-1. 0-1, coño. Ah, bueno, no he entendido el 1-0. ¿Os gustó más el primer gol y disfrutaste como aficionado o con el 1-3? Yo disfruté... Porque te lo voy a explicar a ti. Mira, yo disfruté con todo. Mira, me lo estás pre... Hombre, el 1-3 fue un golazo. El servicio de Soberón para el remate de Andoni. El 0-1 fue un golazo. No, pero es que la reacción fue espectacular. 1-2-1-3. Claro, porque cuando te marcan, vas ganando a los... Creo que fue a los 15 minutos. Pero, Miguel, si yo lo que te pregunto como aficionado, que tú le pusiste y... Se vio la cámara, por cierto, el de la televisión, perfecto. Sí, pero... Ya, igual, pero es igual. A pesar de un segundo. Yo, como... Se trata de quejarse. Yo en mi casica, tranquilo y yo viéndolo tranquilo y yo viendo el esfuerzo económico y social que hacéis vosotros, chapo. Pero a mí, os digo, Rafa, yo el 1-3. Ya, ya, ya. Yo lo que sí que os digo es que yo, pensando que yo estaba allí con el 1-3, el bote yo creo que hubiese sido... Más, 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 más. Yo, para mí, personalmente, yo el 1-3... No, no, yo como dijo Rafa, yo disfruté con todo, ¿no? Pero el 1-3 es que fue espectacular. El remate de Andón, el segundo palo, el servicio soberano. En el 0-2, creo que eran... ¿Cuántos eran? 15 minutos o 18, no sé. 15, 15. Te meten el 0-1. Luego... El gol de Chapela, en el centro de Mateo... Era 8 partidos. Sí, luego el 0-2. Y dices, bueno, pues mira, ya posee... Eso allí no te lo esperabas un 0-2 ahí en el campo del español. Luego te marca el español, el 1-3 y dices, bueno... No fue fuera de juego de Brightwood. Se ve perfectamente como Carlos Hernández deshace el fuera de juego cuando el VAR traza la línea. Ya te mete el 1-2 pero luego la reacción que tuvo el Deportivo fue espectacular. Maravilloso el Deportivo. Porque en la siguiente jugada te marca el 1-3, que es lo que dice Rafa. Bueno, ella te queda ya... Claro, no. No, es la... Perdona, Miguel. Es la situación y el momento que no te esperas... La reacción que tuvo el equipo. Que no te esperas... Eso no lo esperábamos. Claro, que no te esperas que en el momento que nos meten el 1-2 y es verdad que nos decimos, uy, aquí va a pasar algo, va a pasar algo... Pero metes el 1-3... De momento piensa y dice, mira, ya se ha metido en el partido. Pero luego ya sacan de centro y en la próxima jugada te meten el 1-3 y ya te quedas igual con dos goles de diferencia y estás más tranquilo. Claro, con el 1-3 Miguel otro equipo muerto. O sea, muerto. Pero aquí... Porque con resultados de 1-3 eso es para ganar un partido fuera de casa. En el campo de España, nada menos. Luego ya te meten el 2-3 y luego ya, pues claro, como colmo ya vino el penalti. Eso es otro síntoma de que estamos en segunda. Que aquí no hay partidos ganados ni que vayamos 0-3, 0-4. Si los partidos que íbamos esta temporada... Bueno, esto es espectacular. Si esto para mí es un sueño. Si yo no sé lo que está pasando. Además, perdona, Miguel. Lo que me está pasando esta temporada. Tenemos la experiencia en ese campo de que la Morevieta iba a 0-2 y el español le dio la vuelta. 3-2. Rafa, yo cuando íbamos a 0-2, ¿te crees que me vino a la memoria lo de la Morevieta? La remontada. La remontada de la Morevieta. Bueno, sigo aquí. En Instagram me preguntan ¿Creen los cortectulios que el trato que se le está dando al Deportivo es despectivo? Ya sea por el tiempo añadido, por el descuento, por el alargue, una cosa descomunal, o por jugadas claras como el córner que no se concedió al disparo de Yorkera. De Joel Yorkera fue córner el árbitro de Keto Arco. He repasado, me comenta este chico en Instagram, he repasado todos los partidos de esta jornada en primera y segunda división y esta pregunta sería más para nuestro espectador de hoy, pero bueno. Y no da más de 7 minutos. Y apuesto que se ha perdido el mismo tiempo que en nuestro partido. vuelven a insistir en el descuento de... Bueno, al final fueron 14 minutos, Miguel. La gente está muy cabreada con el descuento. Sí, sí, eso fue además. Hablas de trato despectivo hacia el Club Deportivo el Dense, ¿qué opinas? Yo pienso que sí, porque 12 minutos, lo que hemos estado comentando antes, es que eso fue el cesivo, 12 minutos de descuento. Y luego que si los cambios, que si la pausa del agua y todo eso, pero 12 minutos, eso fue... A lo mejor 7 o 8 minutos, pues tira que va, pero 12 minutos, yo pienso que eso fue... Fue mucho tiempo. Miguel, yo tampoco os quiero decir, aunque penséis que siempre me cebo con los árbitros, vamos a ver. Tenemos aquí un técnico que no va a hablar, pero que está aquí presente. Cuidado con lo que dice usted. No, 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 yo soy amigo de él fuera de lo que es el arbitraje. ¿No puede hablar de arbitraje con él? No, no, yo no quiero hablar. Es que siempre está usted con la misma copla de los árbitros últimales. Aunque se me ponga un árbitro ahí, no voy a discutir con él. Ya me diga que sí. Bueno, un recuerdo muy grande, un recuerdo muy grande con su permiso para nuestro Luis Jesús Gilmira. Ojalá Dios lo tuviera más aquí. Por supuesto. Dígame usted. Y estuviera discutiendo yo con él. Por supuesto. Bueno, en este caso, creo que los vecinos no aguantarían esta situación. Y tendríamos que... Ah, sí. Que se me iba también. Que el árbitro hasta la fecha hasta el minuto eso... Perfecto. ¿Usted perfecto? Sí, porque estaba... Faltas que eran a favor del... O sea, entiendenme. Faltas que teóricamente a lo mejor podía pitar a favor del español. Que eran ligeramente faltitas como penaltitos. Pues él no las pitaba y dejaba jugar y la gente estaba cabreada con él en el sentido de que, bueno, el árbitro yo lo vi con carácter. Con carácter. Hasta ese minuto. ¿Vale? Esa es mi opinión. Hasta ese minuto que yo creo que ahí ya se viene abajo y piensa. Rafa, que los árbitros, los jugadores, los defensas, los delanteros, los medios, en línea, el entrenador, el segundo entrenador, el masajista cuando va, en vez de apretarle el tobillo, resulta que debe apretar el buco. Todo el mundo se puede equivocar. Y el entrenador va a la calle por culpa de eso. Pero si un árbitro se equivoca, no va nadie a la calle. Ya estamos con el lío. Me van a decir algo. Se ha dedicado usted muy correctamente a barrer el empedrado, pero ese plano en el que saco aquí al recogedor, me lo van a criticar. Me lo van a criticar. Pero es que eso quiero que lo saques otra vez. Me lo van a criticar. Porque esto es una representación que ha cogido un primo mío. Y quiero ya que a ver si... Ah, que está vendiendo también recogedores. A ver, Alberto, pregunta base, que es una pregunta muy interesante. Habla de la comparativa entre fichajes del deportivo de ligas extranjeras Darío Dumic, Derrick Poloni y Edi Salcedo en comparativa con futbolistas que provienen de primera red. Iván Chapela, Arnau, Íñigo Piña o incluso de segunda red, Jounes. ¿Están funcionando mejor los de inferior categoría que los de ligas extranjeras? Pregunta. Basset, gracias. No, no tiene por qué. Yo creo que están funcionando bien todos. Los de primera red, pues lógicamente vienen con una motivación a tope porque van a jugar en su propia teoría y los de las ligas extranjeras yo creo que están rindiendo un gran nivel. Quizá el chico este que salió, pues lógicamente es en el primer partido y está en un equipo que hay que darlo todo. Hay que dar el 100% y hay que correr hasta el minuto uno. Pero no porque lo diga lo dice el entrador, el primero, que se les exige y lo dice la afición y lo dice todo. Entonces, se tiene que adaptar al juego del equipo que a lo mejor viene quizá un poco que todavía tiene que pensar que los minutos que viene un equipo humilde y viene un equipo a correr. Pero yo creo que están funcionando bien. Creo que uno de los grandes aciertos del deportivo es la secretaría técnica. Los fichajes están funcionando. Muy pocos fichajes hemos dicho aquí o se ha comentado que han sido malos. Entonces, en el presupuesto que se maneja, que es de los más bajos de la categoría, y rendimiento donde está el deportivo, yo creo que es un acierto a todos. A ver, porque a mí me siempre dice que la dirección deportiva es un 100. Haciendo el comentario que bien ha hecho Alberto, os dices tú, es que los extranjeros con los nacionales no están. Yo, en Barcelona y en Madrid todos los que fichan extranjeros tardan año y medio a estar en el equipo. Si nosotros en un mes y medio casi, casi, casi lo tenemos, o dos cosas, o los del Madrid y Barcelona no saben fichar, o como bien dice Alberto, la dirección técnica nuestra es una maravilla porque en un mes se han puesto las botas. ¿Pero está de acuerdo usted, Rafael Sevilla? ¿Están funcionando mejor los de inferior categoría? Bueno, en el tema de Belingán no estoy de acuerdo contigo. Dejes el Madrid, este es el deportivo. Aunque se ha entendido de fútbol, pero vamos a aclarar. Dime, dime. La pregunta es, ¿están funcionando mejor los de inferior categoría que los de ligas extranjeras? Yo creo que están funcionando a mí también. Están funcionando a todos. Porque Iván Chappela está muy bien, Júnior me parece un excelente futbolista, Dubin me parece un excelente central, Poloni, hasta la fecha yo la había visto bien, salvo la segunda parte que yo creo que físicamente se vino abajo o tenía problemas. Todos hacen un acierto, te voy a decir, pero sí que es verdad que llama más la atención que los fichajes de primera red, por ejemplo, como Iván Chappela, que yo también dije que era un excelente futbolista, ahora está en un rendimiento excepcional. Dos goles consecutivos. Exactamente. Además. ¿Qué quiere que te diga? Claro, llama la atención de que fiches de abajo y te compita bien en segunda. El Júnior son dos categorías de identidad. el Júnior es que lo hemos visto menos, claro, pero es que tú ves jugar a Júnior y ves jugar a Sergio, bueno, Sergio, por ejemplo, estamos hablando de Sergio Artuño, que yo personalmente siempre... Un supercrack. Un supercrack, que ya, yo le diría que hay que exigirle ya más, es decir, hizo un partidazo, una jerarquía, perdió dos balones, que bueno, que casi nos cuesta un disgusto, él lo sabrá perfectamente, pero claro, pero es que hay que exigirle ya, porque es nuestro estandarte ya y es un pedazo futbolista y daba gusto verlo en ese campo cómo se... cómo se... Desenvolvía. Se desenvolveía. A ver, tenemos otro pequeño lío que nos preguntan sobre él y claro, tengo que hablar, pequeño entre comillas, es decir, más que el hecho en sí que no tenemos, tenemos la constancia que tenemos, lo importante es lo que... de lo que se trata. Bueno, voy a explicar. Preguntan en Twitter exactamente qué opináis de los comentarios de varios jugadores en el autobús del Deportivo cuando el sábado salían hacia este partido en Barcelona por parte de la Peña La Lobera cuando fueron a despedirles. Este seguidor de Twitter de este programa dice que un poco de sentimiento por el club no vendría mal y empatía con el grupo tampoco. Claro, ¿a qué se refiere? Se refiere, con perdón, al comunicado de La Lobera que dice que lamenta profundamente las palabras escuchadas en el vídeo grabado desde el bus en la mañana del sábado durante la despedida de los jugadores dichas palabras eran si no nos ven o póker dice aquí. Desde La Lobera creen inoportunas estas palabras. Nos dejamos dinero y tiempo de nuestras vidas por vosotros y por este escudo. Nos gustaría tener un mínimo de respeto por parte de ese jugador o jugadores hacia nosotros. Fueron a despedirles y entienden que no... Bueno, que hubo aquí algunas palabras que otras que no les gustaron a estas personas. Bueno, es complicado. Miguel, sobre ese aspecto mi opinión es yo soy seguidor del Deportivo Eldense yo como componente de la Peña y el Hierro como tú bien sabes hacemos muchos desplazamientos el año pasado recibimos a los equipos donde íbamos y este año pues la cosa es diferente. Cuando estuvimos en Zaragoza concretamente ya no estás encima de los jugadores. No es como antes entre nosotros mismos ya lo estamos comentando que el ir a recibir los jugadores fuera de casa ya no es lo de la temporada pasada. Ya te pones una urbana de protección los jugadores los ves bajar del autobús allí a 20 o 30 metros y ya hay una seguridad. Soy peligroso es una broma es una broma entienden las sironías de M.M. Hay una seguridad si la temporada pasada había seguridad en los estadios y en todo este año hay mucho más entonces yo de esos comentarios yo concretamente eso lo he escuchado usted ya sabía esto yo ya sabía lo de la lobera pero yo no voy a entrar al o sea es que tampoco sé exactamente lo que hay pasando como yo no estaba presente tampoco voy a opinar pero lo importante es que se calmen las aguas entonces yo lo que quiero es que se calmen las aguas todos somos seguidores del Deportivo Eldense y todo lo que hagamos tanto los que nos desplazamos en los desplazamientos como los que no pueden que se quedan aquí en Elda pues todo mirar por el por el bien del Club Deportivo Eldense y que se calme todo y ya está esa es mi opinión Voy al partido de Valencia enseguida pero antes del partido de Valencia y voy a una otra cuestión que tengo en mente ¿han salido más horarios? ¿A usted le gusta por ejemplo el del Oviedo domingo 2 de la tarde? Bueno es que tampoco se puede elegir es que manda la televisión manda la liga y bueno al final te adaptas a todos los horarios a todos los horarios Lo que pasa es que ha puesto el Valladolid miércoles a las 7 de la tarde y la gente está muy caliente con lo de las 7 de la tarde un miércoles Estamos en el fútbol profesional entonces aquí manda la liga y benditos problemas si puedes jugar a las 5 de la tarde todos los domingos y estar en tercera división lo eliges tú y ya está pero Ahora el partido del Elche domingo 4 y cuarto está muy bien y no va a faltar el estadio Dependemos de los horarios que pongan y cuando esto cambió y el Madrid y el VAS jugaban a la una pues se quejaban pero al final ya todo se normaliza nos tenemos que adaptar simplemente pues es al ardo o ir comidos o comer después pero el fútbol profesional ahora mismo está así y los ingresos vienen por televisión y los ingresos vienen por una serie de circunstancias que hay que jugar cuando nos toque pero ojalá este problema lo tengamos muchos años entonces nada significará que seguimos en el fútbol profesional efectivamente Rafael pregunto también por la indumentaria que no le gusta hay gente que no le gusta que el Deportivo juegue de rosa si no hay más remedio de cambiar de equipación evidentemente el próximo sábado ya está lloviendo por cierto nos vamos ya el próximo sábado en Valencia si hay coincidencia de indumentaria si es que estamos en las mismas no nos ponemos de acuerdo nada a nadie yo creo que ¿le gusta la blanca o la rosa? como dice la blanca no las dos son bonitas esto quiero decir a ver yo creo que es por por el patrocinador que obliga a jugar si que le interesa más que la segunda y tercera estamos en las mismas con el tema de horarios con el tema de equipaciones todo manda sobre entonces no podemos hacer que este señor vea mejor otras camisetas pues es su opinión y es de respetar nos vamos yendo tiene la reliquia que ahora le enseñaré vaya por la reliquia mientras le pregunto MM por Valencia han pedido muchas entradas para Valencia sábado 4 y cuarto Levante Club Deportivo Eldense se han pedido se han solicitado de peñas yo creo que cerca de 300 entradas va a haber mucha gente de Elda en Valencia ¿va? sí a Valencia sí que voy y habrá más no seremos 300 yo creo que blincaremos los 700 700 en Valencia claro 700 seguidores en los reos en el Levante Deportivo el próximo sábado 4 y cuarto referente a lo de las camisetas sí y a los comentarios que los aficionados usted siga usted siga los aficionados que ven el programa y que siguen al Deportivo y todo yo encantado con ellos hacen comentarios preciosos estamos se hacen todo tipo de preguntas no no pero son todas respetables que no no pero cada uno da su opinión lo importante es que podamos interactuar con ellos es que lo tengo que aclarar tengo que aclarar pero yo no 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 pero yo aquí en el pueblo se ha cerrado un restaurante que se llamaba Tiki's Mickey's y no no a mí me van a cerrar el chinguito no pero lo que quiero decir con esto somos ya tantos aficionados somos tantos aficionados pero eso es bueno que no pero joder pero si salga donde llego yo digo tú llegas a un restaurante que es Tiki's Mickey y te pones te preguntan ¿qué es lo que quieres? ponme una perdí y me pones un granito de arroz pero el arroz que sea de 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 Guadalajara de Calasparra y te pones Calasparra el trocito de arroz de Guadalajara por eso es la de Tiki's dicho eso los comentarios que se hacen son preciosos porque es que todos son bonitos es decir no podemos decir es que está equivocado es que no entiende o que porque ya te digo una cosa y muchos son preguntas no no y es que es que resulta que el fútbol es precioso el fútbol es como la vida misma ahora estamos aquí y yo he visto que bien estoy la ha traído la ha traído no ha faltado la cita aparte de las maravillosas camisetas de gentleman dígame no 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 pues eso que el fútbol que yo cuando quiero hablar de fútbol no puedo hablarlo en serio porque entiendo que yo no puedo entender de fútbol porque lo veo imposible no se olvide es que se olvida no digo yo digo yo ya ya vale un momento el primer ascenso del 56 claro con don Antonio Molinos ahí está don Antonio Molinos impresionante y este señor siempre lo recuerdo porque es gracioso este señor es el abuelo de Gedeón Guardiola Villaplana el cañón de Petre el cano de Petre dígame nada su reliquia si si yo lo tengo en mi casa con mucho gusto hombre un cuadro fantástico el deportivo jugando en el Bernabéu ante el Fidial del Madrid ante el Plus Ultra ahora Castilla esta de José Villaplana acuérdate que esta pregunta salió en la final de la pizzería salió en el concurso sí señor ahí lo tenemos Villaplana el abuelo de Gedeón y de Isaías Guardiola Villaplana dígame voy por el pronóstico ¿tiene alguna reliquia más? si para próximas semanas me traeré alguna más perfecto el marcador en Valencia en Valencia yo he puesto en la porra una porra que hacemos la peña y el hierro ¿la peña y el hierro? sí la peña y el hierro una porra pronóstico 0-1 0-1 un poco económico cuidado con el levante que estuvo muy bien el otro día veo que no me estáis aplaudiendo estoy acertando en todas yo no quiero decir nada yo también dije un empate no pero yo dije el empate sí pero no da resultado solo da signo solo da signo te recuerdo que la peña y el hierro es una peña muy seria hombre y el sábado celebramos el octavo aniversario de la peña y el hierro y el 102 aniversario del club deportivo de nuestro querido club deportivo de la peña y el hierro así fue correcto si no pasa nada todos los años mientras que estemos vivos celebraremos en la fecha próxima al 17 de septiembre exactamente y cuando no estéis vivos lo haremos donde estemos en el cielo lo haremos en el cielo nos vamos que está lloviendo dígame no no nada yo con el empate yo con el empate me conformo empate se conforma se conforma con el empate no un 0 no Miguel 0-2 vale 0-2 y déjame un momentín darle bueno es que está reaccionando la lluvia saludos a gente a dos amigos que vinieron de Ibiza posta ¿quiénes son? Juan y Román vale y gente de Barcelona también que era de Elda que fue a ver el partido darle las gracias porque todo eso también implica de que donde estamos vale que la gente está enganchada al Deportivo por supuesto Alberto que se cumplió el 102 cumpleaños del Deportivo ¿qué le parece? es una maravilla somos el más antiguo de la Comunidad Valenciana y ahora en segunda edición o sea que esto el día de que se cumplían 100 partidos de Sergio Ortuño en el Deportivo el Dense ¿qué te parece? 100 partidos ya Sergio porque con la juventud que tiene ya es un referente y es un estandarte del Deportivo porque se lo ha ganado y vino el chaval a jugar con el Herculer B en contra del Dense en una categoría muy inferior pero ya le dijimos que se viniera y mira dónde está ahora es verdad es verdad y 100 partidos y todos los años ha priorizado jugar con el Eldense que jugar en superior categoría con lo cual es un estandarte y ojalá cumpla muchos partidos más en esta categoría y creo que jugará en superior categoría y espero en primera división pero si al final estamos todos con buenas noticias porque todos los comentarios todo el mundo hablando de fútbol todos los comentarios son súper representantes he venido caminando para aquí precisamente para la calle Antonio Mauro Alberto y he visto en varios edificios las banderas del Deportivo esto antes no se veía todo como te he comentado ahora mismo estamos en todo buenos tiempos porque hemos pasado por unos años muy difíciles económicamente ahora el proyecto de Pascual está teniendo sus frutos la afición los jugadores la ciudad le está dando vida a la ciudad entonces hay que aprovecharlo y vivir cada momento y yo creo que aparte yo creo que está todo en forma positiva la afición está a muerte con el equipo el equipo ha muerto con la afición la ciudad todo simplemente es que tengamos suerte y que nos mantengamos ahí pero creo que es un orgullo el poder hablar del Deportivo y ver en la televisión Español Club Deportivo Es que eso los chavales ahora parece que lo ven como normal pero nosotros no lo vemos normal Rafa y yo hemos vivido los peores campos en tercera división Alberto ha tenido suerte a mis 63 años ver el Deportivo en segunda división que me crees que me va a morir aquí no hay que decir la edad ahora no me quiero morir ya porque lo quiero ver en primera bueno todo saldrá estamos en primera Alberto yo me voy a tirar un paracaídas el domingo a jugar al campo y odio la altura me voy a tirar hay que valorarlo y disfrutarlo 102 cumpleaños del Deportivo 100 partidos con el Deportivo Sergio Ortuño 200 partidos se cumplían el domingo de David Timor en segunda división y fíjate el dato también Alberto 250 titularidades de Mar Mateo en segunda división todo eso se cumplió el domingo y son jugadores nuestros entonces están vistiendo nuestro escudo por eso tenemos que ir a muerte todos a mantener lo que tenemos que es lo más bonito que hemos vivido ahora mismo con el club un caballero por eso yo lo sabía ya que no le iba a dar no lo voy a decir hombre esto me solo da signos Alberto hoy no se moja con marcador usted yo no soy tan caballero pero si lo soy entendido entendido bueno no había llegado casi casi Alberto que me llega ahí es broma yo mis resultados sí que los doy ahora falta luego que salga o no salga eso aparte yo he dicho cero ¿estás haciendo quinielas? sí todas las semanas decía no sé cuánto tiempo ¿estás acertando el resultado del deportivo? no no lo acepta ni una bueno unos y otros no hay de todo pero normalmente hay una semana normal que acierta 5, 6, 7, 8 no lo miro porque luego voy a la administración lo paso por la máquina y como normalmente no tiene premio pues lo tiro pero que no hasta que lo tenga hasta que lo tenga y le diga ¡boom! sí exactamente algún día me llevaré la sorpresa mirad vamos a hacer ahora que estamos aquí un grupo de amigos y está también Zubi vamos a hacer una quiniela todas las semanas no me digas el grupo de la tertulia va a hacer va a hacer una si la trae usted va a hacer una porque quiero decirles una cosa dígame tenéis que hacer quiniela porque si no no nos entrará dinero pero acertar que sepáis que no vamos a acertar nunca en la vida ¿no? eso lo dice un lotero de ahí de Villa de Chinchilla siempre lo dice cuando entran los restaurantes vendo lotería pero señores no he tocado nunca ni devolver el dinero ¡nunca! y todo el mundo puga a comprar seguro que no para eso bien gente como caso como caso anecdótico está el deportivo el de las quinielas de lo que íbamos de temporada y ahora mismo en el FIFA ahora mismo en el FIFA va a los chiquillos pero ha salido en todas menos en una creo que fue la de Zaragoza el partido de Zaragoza en los demás partidos en las demás jornadas porque iba para la luna ha salido el día del Alcorcón fue el pleno al 15 y el otro día con el español que era la casilla número 13 la afición del español 10 también hay que reconocerlo 20.000 espectadores el comportamiento hacia nosotros igual que en Zaragoza pero entre la afición del Zaragoza y la del español ¿con cuál se queda? en animación y eso de Zaragoza me he enamorado pero aquí iba ganando y aquí la afición del español estaba que subía por las paredes con resultados se veían las imágenes como estaban sufriendo pero tiene razón Rafa que la del Zaragoza es en mucha afición en mucha afición como bien saben y cuando rugía la Romareda nunca mejor dicho porque lleva el escudo del León mira yo no soy del Zaragoza y el vello de punta el español no era lo mismo no el estadio no era lo mismo y la afición era lo mismo era un estadio más grande que la Romareda pero la presión que había en Zaragoza y la cantidad de gente no era no era lo del campo del español menos capacidad y 6.000 personas más aparte de cómo estaban esas 6.000 personas más pero yo me quedo con lo de Zaragoza que aquello fue y que te digo fue espectacular cada vez que reclamaban algo al árbitro las dos veces de los dos goles que metieron bueno eso era eso era espectacular fuera nos veían con las camisetas azugranas nos echaban la típica broma de tal pero nos deseaban suerte era o sea muy bonita la fanzone bien la fanzone si si muy bonita muy bonita muy preciosa no tiene nada que ver te acuerdas el año pasado con la del Cornellá esto era otro otro esto es otra liga ya también Alberto me voy yendo pero le está sorprendiendo a algún equipo en esta segunda división del Cartagena no quiero preguntarle que está último está sorprendiendo para mal en Cartagena porque va a último que es este a ver es que los modestos porque la Morelieta el Ferrol el Cense entonces los modestos se están revelando los que a priori parecía que que iban a estar en el bajo de la tabla se están están haciendo un inicio espectacular los de arriba bueno es que Zaragoza Español es que esto estos van a estar arriba puedo decirle a la nota que entre es que lleva un uniforme de Levante y quiero que discúlpenme Alberto que nos vamos a ir los de Levante Zaragoza Español estos van a estar arriba eso está claro Valladolid pero a mí me alegra ver a los modestos ganando partidos por eso quiere decir que en el fútbol no está todo escrito entonces va a estar muy igualado y la segunda vuelta va a ser muy terrible muy competitiva estar de acuerdo conmigo el relación de Ferral da una sensación de equipazo macho el otro día el Ibar no estuvo también aunque pudo marcar antes te vamos a arreglar el pelo a ver haciendo un comentario de Alberto que ha hecho un comentario estupendo y lo voy a seguir los equipos que suben sí o sí tienen que estar al 120% cuando empieza la temporada porque de aquí a Navidad de aquí a Navidad la primera vuelta es cuando o te quedas o vas a bajar y entonces físicamente pasa lo que nos pasa que estamos muy cargados y eso está dentro del haber subido dentro de que estamos en una categoría que es la primera división ¿sigue aplaudiendo a Moñino? es un fenómeno mejor preparador físico te quiero enseñar un regalo que me hizo mi sobrina de Zaragoza por Dios tampoco no selle tanto tampoco no, no pero por favor es que claro este hombre es que no me deja ver el escudo pero si voy aquí ahí estamos Levante Unión Deportiva un granota Jonás Gentleman rodeado de aquí deportivistas no, no, no yo también soy deportivista ¿ah que también es deportivista? yo estoy en el bando deportivista pero de vez en cuando uno pues tiene así un escarceo un escarceo pero es que hoy hoy precisamente aquí con el no era el día para ponérselo no era el día quizá no era el día viendo mi amigo Rafa Sevilla que sabes tú que es un poquito que le gusta pinchar ¿ah que a Rafa Sevilla le gusta pinchar? sí pero con cariño con cariño siempre pero el sábado con quién más la pregunta arrándalo otra vez el sábado con quién más el sábado voy a Cartagena no, no, no cuidado con quién más me lo preguntaban y yo dije que voy con el eldense ¿su novio es de Levante? sí voy con el eldense pero con la boquita pequeña porque allí claro luego tengo que seguir yendo otras semanas animar ¿va habitualmente? sí, claro siempre que juega en casa intentamos ir casi todas las semanas que juega en casa claro nos hemos abonado mi chica y yo a mí me gusta como me gusta tanto pinchar como dice él yo allí me encargaría de decir ¿a qué lees del eldense? pero dijo una cosa hace dos o tres semanas y quiero que lo digas porque la acabas de decir pero la has querido envolver muy bonito en Valencia eres del Levante y aquí eres del eldense muy bien no, pero no es el chaquetero no, no, no es el chaquetero no, no es el chaquetero porque al final un gentleman un gentleman un gentleman era un gentleman se han dividido en este caso por dos equipos yo al final quiero que gane el eldense ¿dónde se ubica usted en Orioles? en Orioles estoy no lo digas sí, sí, lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir sí, lo voy a decir soy un valiente espera un momento lo va a decir no, yo lo voy a decir cerca del sector visitante no, en la otra punta que no va a estar cerca de los seguidores del Deportivo y de la Peña al Hierro no va a estar cerca pero escucha vea algún jugador me dijo que si metían gol iba a venir a dedicarme porque estoy justo donde en la fila 2 en gol o real justo detrás de donde calientan pero vamos a ver una cosa para situarnos mirando la tele desde la tele desde la tele no se me ve vale, pero si miro la tele a la derecha si tú miras detrás del banquillo detrás del banquillo donde calientan los jugadores del eldense en el Ljube Estadio justo al lado donde calientan los futbolistas del Deportivo no, no, no es más si voy por allí va a chaparral en Valencia va a chaparral en Valencia me da un marcador 1-2 1-2 el Levante juega de local sí, sí, sí es que 1-2 porque creo que el eldense está en mejor condición ahora mismo que el Levante dependientemente el otro día estuvo el Levante muy bien el otro día estuvo bien el otro día estuvo bien el eldense también estuvo muy bien el otro día entonces al final las dinámicas que vienen son similares pero creo que al eldense ya diciéndote que voy con los dos que simpatizo mucho con los dos y demás aunque soy más del eldense creo que tiene mejor equipo y que está mejor ha cogido mejor el inicio de liga ¿su jugador favorito del Levante? otro caballo Oriol Oriol Rey Oriol Rey eso es un pelotero un bregador además el otro día metió gol sí señor para mí el que más me gusta de este año Oriol Rey el mejor futbolista del Levante el que más me gusta a mí el que más me gusta a su ¿y a su chica también el mismo? a mi chica le gustan otros jugadores ¿eh? tiene otro ¿así vamos? espérate espérate yo me fijo más centrocampista recreador y a ellos a lo mejor le gusta más un delantero o un defensa como viene a su padre aquí cada uno nos fijamos pero ella va a ir con el Levante ella no tiene duda ella no tiene corazón dividido ella va con el Levante te la tienes que llevar a Elda cuando vi que el Levante tiene que ir es más ella no va porque son fallas y ella se pierde el partido ¡ah! que no va! no pues son fallas y las fallas son más más importantes y mira que tienes familia la familia azulgrana ¿sí? es que tienes pecado también tú no vaya vaya cada uno Juanada siempre un parcero está en Dientelman igualmente gracias a vosotros espérate vamos a hacer una Levante uniendo por el lado sí Peña el Llero muchas gracias Miguel Montón MM muchísimas gracias adiós que no me falte Sevilla para allá gracias García Pérez gracias 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 gracias